Gracias, como siempre un placer Un placer Chao, chao Hasta ahí todo bien, un placer ¿Vos por qué hablás acá? Más allá te aguantamos nosotros Más allá te aguantamos Y es cierto también Hacé mea culpa también autocrítica Esa fuera de doblada Siempre a vos No me falta el respeto Yo no creo que le haya faltado el respeto Pero bueno, Pintana tiene varias Atención, en otras sí se ensarpó mal Esta con Gallardo Este es un Boca River Con los hermanos Esqueloto Y con Gallardo en el segundo tiempo Ahí se acerca Gustavo Era un clásico de verano Este Gustavo Están los hermanos Pintana que mira Decirle si querés me voy Muy bien vos Que me venga a sacar, le decía Ah, bueno, ahí está Sí, después los echa por haber salido tarde En el entretiempo Siga viendo, mirá Ah, contra Javi Pinola ¿Lo echa? Ah, no, no lo echa Lo sé que lo había rajado Amarilla Amarilla para él Y va a seguir la discusión con Javi Pinola Cobra Pinola le arreglama algo Lo saca enérgicamente Vení acá Acá Ya está amonestado, eh Vení, vení ¿A quién te comiste? Eso Igual Qué buena respuesta Tuvo un momento después de haber dirigido los mundiales Que Pintana parecía un poco Y sí Un poco soberbio Impone con el respeto También con el físico, digo, ¿no? Pero el respeto se gana de otra manera Bueno, acá lo termina echando Ah, a Javi Pinola Ya Pinola estaba cargado también Porque cuando el árbitro ya te busca Vos ya estás caliente también Y sigue Pinola, ven Lo sigue buscando Ahí ya no sabemos qué va a ser el dinero Ya está amonestado No paró No paró Digamos que lo percibió bastante, ¿no? Sí, sí Le dio un tiempo para que a Javi no aflojó Sí Pero claro, ya estás caliente por lo que te pasó en el primer tiempo, ¿viste? Es raro Hay más casos Por ejemplo Contra Ricardo Contra Ricardo Dos planetas chocaron, ¿no? A ver Gol de central Gol de Marco Rubén Mediano Zay Mediano Zay Caruso dirigiendo a Tigre Uh, y ahora Maidana es la asistente Allí el gol de Marco Rubén A ver Y bueno, bueno Y Ricardo se sacó un poquito, ¿no? Y bueno, ahí ya está ¿Bien, bien? No, no, bueno Lo miraba y ni le decía nada Para que parte salta, Ricardo Porque más grandote En llama estaba, ¿eh? Te digo algo, acá por lo menos no hizo nada No, nada, nada, nada Acá dejó que Caruso al bar y se descargue Acá fue Caruso Hasta acá ¿Cómo está barricho? ¿Cómo está barricho? ¿Cómo está barricho? No, en llama ¿Cómo está? No, puede parar, ¿eh? No, no, aquí Cuando pone quinta No afloja Ricardo Caruso lo mardi ¿Y esto? Esta fue muy fea Acá lo va a terminar empujando A Bernardo Salí por allá Salí por allá Dos o tres veces Mirá, dos o tres veces Acá se pasó de la rama Claramente Este fue en la final, ¿eh? En Colón Racing ¿Pero por qué no empujaba? Porque no quería que hiciera tiempo ¿Qué? Pero no puedes empujar No, no, no Marcelo Ballardo Mucho más de pendejo No, no Nunca más Le dijiste pendejo a Montiel No le faltes el respeto Después Después le voy a pasar por fe Bien puestos los puntos Por acá Marcelo Ballardo Bien puestos los puntos Gimnasio Olimpo Uy, otro que es bravo, Pedro, ¿eh? Sí Pero eso también se calienta fuerte Lo expulsa a Pouso Que se va insultando Se va insultando Y este Bueno, claro A Pouso no paraba No flojaba Ah, ese es Brailovsky Ese Brailovsky Que lo va a informar A ver Y Pitana lo echa Y está bien que lo eche ¿Y Pedro? Mirá que Pedrito es para el tono, ¿eh? No, no, no 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 No, 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 No, 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 no